Se trata de Federico Delgado. Federico es fiscal federal, abogado, licenciado en ciencia política. Trabajó en muchas causas relevantes, por ejemplo, sobornos en el Senado, megacanje de la deuda, tragedia de 11, Panama Papers y casos de trata de personas y derechos humanos. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias por venir. Federico, antes de empezar con los temas más, tal vez, judiciales políticos, quiero ir a un día de un laburante en la justicia. ¿Cuál es el lado B de trabajar en la justicia y enfrentarte al sistema que te enfrentas? ¿Cómo lo vivís y qué trabas tenés? Bueno, hoy en día, además, es un momento de transición porque hemos abandonado el soporte de papel. Con lo cual, los tribunales que todo el mundo conoce, llenos de carpetas y esas cosas, están dejando de existir. Es un momento de transición, transición hecha a los ponchazos, dura, sin planificación, impuesta por la COVID. Y con los problemas de siempre. Yo hace poquito escribí un nota en Amfibia, que justamente parece que nos hemos puesto de acuerdo. Se llama el lado B del trabajo judicial. Y tiene que ver, bueno, con los problemas que hay en la hechura de las causas. Digamos, en la Argentina hay muchísimos... Los problemas funcionan a pesar del sistema judicial, por el esfuerzo de mucha gente que hace cosas muy buenas, que es muy difícil trabajar por condiciones de infraestructura, por problemas de capacitación y por los problemas que son más macro, que vos describías recién, que tiene que ver con la relación entre la política, la justicia, los grupos económicos, la justicia. Y en el marco de todo esto, del peor de los mundos, porque hay un aspecto de la justicia que es muy parecido al periodismo. Tiene un único capital, que es la palabra. Y la palabra de la justicia, aunque hay muchos jueces buenos y muchos fiscales buenos, en su conjunto está sospechada. Entonces es tremendamente difícil porque el insumo que vos tenés es la credibilidad. Y eso está sospechado, eso hace todo más complejo. Ahora, uno desde afuera, sin saber, dice, bueno, un fiscal federal es una persona que tiene cierto poder, más que un ciudadano de a pie. Pero, ¿con qué trabas te encontrás vos y qué es lo que más te desalienta cuando intentás investigar, arrancás una causa, por ejemplo? En general, el problema que tenemos en la Argentina es que hay mucha discrecionalidad en lo que tiene que ver con la interpretación de las leyes y de los hechos. Hay cosas que podemos discutir otro día, que son más largas. Los jueces y los fiscales tenemos la posibilidad de editar los hechos, de a veces leer la parte que nos gusta de una prueba y no leer la otra. En definitiva, podemos hacer sentencias que tienen por ahí poco que ver con lo que dice la ley, con lo que dicen los hechos. La frustración más grande que tenés es, el trabajo del fiscal es armar casos en el buen sentido, juntar pruebas, armar los casos. Y lo que más te frustra por ahí es cuando sometés eso a los criterios de los jueces y te encontrás con decisiones que no siempre están motivadas en la ley, sino que tienen que ver con motivos particulares. No con corrupción económica, sino a veces con desidia, a veces con prejuicios ideológicos, a veces puede ser con corrupción, pero en cualquier caso, cuando notás que una parte del sistema, un sector del sistema, de alguna manera se escapó de la Constitución, porque eso resiente el servicio público de justicia y eso de alguna forma torna medio tonto tu trabajo, porque los fiscales somos abogados de las personas, de los ciudadanos, simplemente eso. Entonces es como que tenés problemas para hacer valer esa representación, que en un punto a mí por lo menos me honra, porque soy un abogado que representa los intereses de los ciudadanos y aunque a veces haces todo lo que vos puedas y abotás todos tus recursos y creés con razones plausibles que tenés un buen caso, a veces eso queda mal logrado por problemas que tiene el dispositivo que básicamente tiene poca rendición de cuenta, mucha discrecionalidad y en general permite que no siempre los magistrados hagan lo que tienen que hacer. ¿Y eso cómo impacta cuando una persona, un ciudadano a pie, quiere conseguir justicia? Desde el momento en que va a hacer la denuncia a la comisaría y no se la toman, o no se la quieren tomar, hasta cuando llega a la instancia de un juzgado, ¿cómo impacta en el ciudadano a pie que tiene muchas menos armas, no tiene formación? Pensá, Leandro, que lo que hace el sistema es construir lejanía. La primera barrera es el lenguaje. Nosotros a una hoja le decimos foja, a una carpeta le decimos auto. En vez de preguntarte cómo es tu nombre, decimos dígame su gracia. Hay un montón de dispositivos que de entrada construyen una barrera, que es el lenguaje. No hablamos un lenguaje común con la sociedad. Y eso impide cualquier relación. Ni siquiera por señas te podés entender. A partir de ahí hay un montón de dispositivos en los que el sistema judicial se ha sentido un poco cómodo todo este tiempo, todos estos años, muchos años, demasiados, que tiene que ver con construir algunas barreras que le permiten de algún modo estar lejos de la sociedad a la que debe servir. Entonces para el ciudadano es todo muy difícil, sobre todo cuando manejamos tiempos tan laxos en los que si a una persona la echan de su trabajo arbitrariamente y hace un juicio, por ahí ese juicio por un despido arbitrario dura 10 o 15 años, o alguien te dio un cheque sin fondo y no podés cobrar en 20 años, o te chocaron el auto, el seguro no pagó y ese juicio dura 20. Esos son los problemas que frustran a la gente y a mí me parece que lo más grave de eso es que es un incentivo feo, pero un incentivo al fin, que aleja a los ciudadanos de la cultura de la ley y de algún modo los incentiva a que tomen la diagonal de solucionar los problemas de acuerdo con sus propias herramientas. Y eso hace que el más poderoso lo solucione con fuerza, con dinero, con prestigio social y por ahí el que menos recursos tiene lo haga a las trompadas o tomando justicia por mano propia. Entonces me parece que eso lo que nos hace es alejarnos cada vez más del programa de la Constitución que nos promete una república democrática y que tenemos que hacer efectiva y nos acerca a un estado de naturaleza joven en el que cada cual hace lo que le parezca. Y eso hace que nuestra vida pública sea pobre y nuestra vida privada sea pobre porque nuestros derechos están siempre bajo la amenaza de alguien que ocasionalmente nos puede hacer un daño y no sentimos, y esto es lo más feo, que hay un lugar, que deberían ser los tribunales, en el que podemos ir y decirle, hey, señor juez, señor fiscal, me está pasando esto, remédielo y que eso pase en un tiempo razonable. Y esto también le pasa a la persona que quiere invertir, y quiere invertir dos millones de dólares y le pregunta a su asesor, y si hay un problema con el contrato, ¿qué pasa? ¿Y cuánto dura el juicio? Porque no cumplieron con ese contrato. Y el tipo debe decir, y por ahí dura 20 años. O también afecta a los precios. Cuando decís, bueno, el mercado nuestro está instituido legalmente, como enseñaba Adam Schmidt, o es un lugar en el que cada cual concurre como si fuese una arena de conflicto para hacer valer su interés como pueda, como quiera, a expensas del resto de la sociedad. Digamos, que haya un sistema judicial que no sea eficiente y que esté lejos de lo que la Constitución promete, no solo afecta a los que están presos o no solo tiene que ver con los casos de corrupción, sino que también tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros. Una justicia buena mejora nuestra calidad de vida. Eso pasa en los países, entre comillas, que están mucho más desarrollados que nosotros, no solo en términos económicos, sino en términos de cultura política. Cuando planteás estos señalamientos al interior del Poder Judicial, ¿qué receptividad tenés? La verdad, yo hasta he escrito libros, digamos, llevo tres libros explicando el sistema judicial de afuera, de adentro, y quién gana y quién pierde con esta justicia. Y la verdad que entre los chicos, entre los más jóvenes, se desatan actividades interesantes, charlas, talleres, pero después, para ser brutalmente honestos, nadie me presta mayormente atención. Cuando escuchás que el gobierno de turno quiere reformar la justicia, ¿qué se te viene a la cabeza? Porque a veces uno dice, bueno, la justicia verdaderamente no es perfecta, tiene muchos problemas, pero cuando hablan, por ejemplo, de agrandar la cantidad de jueces de la Corte Suprema, uno no se imagina como un organismo más ágil, sino mucho más burocrático y hasta politizado. Yo diría dos cosas, o tres cosas. La primera es que, si nos remontamos a la historia, salvo la pareja Menem Arraniam, después Kirchner, Gustavo Vélez, Cristina Kirchner y sus ministros de justicia, Macri Garabano, Alberto Fernández Lozada, cuando quisieron implementar su reforma judicial, la hicieron parcialmente o no pudieron hacerla. Esto me parece que me lleva a pensar a mí, cuando discutimos reforma judicial, estamos discutiendo con más profundo, que es cómo funciona el poder político en la Argentina, que desde mi perspectiva requiere una cuota de impunidad y el sistema judicial en su conjunto garantiza esa impunidad. Dicho esto, me parece que cuando discutimos después, reducimos la reforma judicial a algo meramente jurídico. Y ahí me parece que, en vez de tratar de solucionar lo que tenemos, que desde el punto de vista del diseño institucional es bueno, hay que mejorarlo, pero no es un mal producto, nos vamos al otro extremo y pensamos en un acorde de no sé cuántos miembros, 20 y pico de miembros, que solamente en términos temporales, y con 4 o 5 miembros las causas tardan lo que tardan. ¿Vos te imaginás que 25 jueces deberían leer el mismo expediente cada uno una vez después de discutirlo y tener una sentencia? A mí me parece que a veces nos vamos de mambo y no prestamos atención a lo que tenemos, qué es perfectible, qué es mejorable, y por ahí no con demasiado ruido mediático, sin ninguna consultora y sin ningún gran debate nacional, simplemente preguntándole a los que están en tribunales, que son los que más o menos conocen cómo funcionan, con algunos pequeños ajustes el sistema mejoraría. Y cierro con un ejemplo, desde hace 8 meses nuestro Parlamento tiene la posibilidad de diseñar un nuevo consejo a la magistratura, tiene la obligación de diseñarlo de nuevo. Eso, para que la gente entienda, es la sala de máquinas del Poder Judicial. Muchos de los problemas que nos molestan, que tiene que ver con que las causas tardan mucho y no pasa nada, con que llegan jueces amigos o por afinidad ideológica y no los mejores, o que la justicia es poco transparente, que tiene un lenguaje que es una barrera, todo eso ahora se podría empezar a corregir con una nueva ley que se haga cargo de solucionar esos problemas y de construir incentivos para que los judiciales cumplamos con la ley. Sin embargo, por ahí discutimos por las redes sociales, por los diarios, pero desde diciembre del año pasado que el Congreso tiene esta posibilidad y no se ponen de acuerdo nuestros representantes en intervenir sanamente y con franqueza para diseñar un nuevo consejo a la magistratura que permita empezar a pensar en una justicia que sea razonablemente buena en un tiempo no demasiado largo. Horacio Rosati hace un tiempo también en una entrevista con el diario Perfil señaló uno de los problemas de la justicia que eran la cantidad de juzgados vacantes que hay en el país y muchos jueces subrogantes. ¿Vos crees que ese también es un problema? ¿Qué te parece? Y eso habla de, eso es a favor de mi hipótesis de que cuando discutimos reforma judicial discutimos algo más que la del diseño jurídico. Eso tiene que ver porque nombrar un juez, que es un concurso, tenés que ir a un examen, mostrar tus antecedentes y el mejor queda nominado para una entrevista previa en la que un jurado discrecionalmente mira y te palpa y dice me gusta este chico, no me gusta este chico. Cuán importante es el padrino político. Exactamente, esto puede hacer que el último pase a primero o el primero pase a último. Eso hace que sean tan bordoteados los concursos, que sean tan difíciles para las personas que lo hacen. No quiere decir que sean todos turbios, pero son muy difíciles, que se demoran mucho tiempo. Pero claro, la biología también hace su trabajo y las jubilaciones también. Entonces el Consejo de la Magistratura, que hasta este tiempo trabajó, fue mucho más atrás que las renuncias, las jubilaciones y las muertes de unos magistrados. Y es una locura que un juez tenga dos o tres juzgados porque no puede concentrarse en la cantidad de trabajo de su propia oficina. Entonces hay un montón de cosas que permanecen fuera de la conversación pública, pero que son realmente muy importantes. Pero claro, por ahí no son tan visibles. Yo digo, una corte de 120 miembros genera una discusión pública de alcance nacional y yo digo, che, ¿por qué no hacen los concursos más rápidos, más limpios, más ágiles? Y eso por ahí es una cuestión que no sirve como insumo para otro tipo de estrategias de conversación pública. En agosto comienzan los alegatos en el juicio de vialidad nacional. Entre las personas que están investigadas está la vicepresidenta, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ella ha sido muy crítica con la justicia. Integrando la justicia federal, ¿cuánto te influye o cuánto te presiona, entre comillas, que un político tan importante, alguien con tanto poder, le pega a tu investigación o le pega a la justicia federal en general? A mí en general eso en lo personal no me afecta, pero hay una tensión ahí que me parece que es interesante pensar. El caso de Cristina Kirchner es uno, pero en general nuestras élites políticas hacen esto. Que a veces con razón y sin razón habrá que ver cada caso, son muy duros con el sistema judicial, del cual yo también soy crítico. Pero esas críticas, nuestra Constitución plantea caminos para que esas críticas sean efectivas. Que básicamente tienen que ver con seguir canales institucionales para desplazar, castigar, juzgar magistrados. Sin embargo, las críticas simplemente se hacen a través de vías no legales, vías informales, como son las redes sociales o los medios de comunicación, que no es que sean ilegítimos, sino que me llama la atención que nuestras élites políticas hacen una cosa muy parecida a la persona desesperada que corta una calle. En vez de seguir las vías institucionales y de alguna manera cumplir con la representación política con las que fueron honrados e investidos, se limitan a hacer las críticas, que pueden ser muy válidas, pero simplemente por medios que no son los formalmente instituidos. Entonces me parece que ahí hay una tensión que no digo que presiona, pero que sí no creo que le haga bien a la vida pública. Porque además de las críticas, además de hacerlas valer por los medios, me parece interesante que sobre todo las élites políticas o los representantes del pueblo no abandonen las vías instituidas por la Constitución, que suele ser el camino más seguro, el más sano, por ahí el más trabajoso, pero el más seguro para discutir y eventualmente resolver los problemas que tenga cualquier institución. La semana pasada estuvo acá al derete de la corriente clasista combativa y denunció una persecución judicial contra los movimientos sociales. Vos tenías la causa, te la sacaron. ¿Cómo reaccionás cuando venís laburando una causa durante tanto tiempo? ¿Escuchás del otro lado persecución judicial y por H o por B la causa pasa a otra fiscalía? No, hay estiramientos conceptuales. La persecución política es una categoría muy compleja y que me parece que se la estira demasiado y se la utiliza para muchas cosas que no nos gustan. Como las denuncias de golpe, me están haciendo un golpe. Con cosas que no nos gustan, persecución política. En el caso de los movimientos sociales, la pregunta era, la puedo decir en un segundo, había que determinar si una práctica que tienen algunas organizaciones sociales que tiene que ver con hacer asambleas y pedirle a sus militantes o a los beneficiarios de los planes que aporten un poco de dinero para financiar esas organizaciones, si eso era un delito o no. La pregunta que cualquier juez va a tener que responder es si esa decisión de los beneficiarios de los planes era republicanamente libre, es decir, la tomás sin ningún tipo de condicionamiento porque se te antoja, o si estás influenciado por un factor externo. Entonces, eso no es persecución política. Eso es hacer un examen primero de cómo son los hechos y después de hacer esa pregunta teórica, el beneficiario del plan social, en términos republicanos, absolutamente libre, si sin ningún tipo de condicionamiento, votó por donar dinero, si la respuesta es lo hizo así, señores, esto puede tener algún problema ético, pero no legal. Ahora, si lo hizo porque está de alguna manera inducido, ahí es otra la discusión y ahí sí hay que refinar un poquito más las cosas porque eventualmente puede haber algún problema con el cuidado penal. Pero eso no es persecución política. Lo que me parece que en nuestra vida pública lo que hace es todo lo que no nos gusta decir que es un golpe de Estado, decir que es persecución política, que son reaccionarios, que es irracional. Y me parece que lo que hay que hacer, como decías vos recién en tu editorial, citando al ex ministro Guzmán, la verdad que nuestras élites deberían en momentos de crisis, me parece a mí humildemente, tener presente que las palabras son muy complejas, que el lenguaje hace y deshace cosas y que a veces no por gritar uno puede ser más o menos firme o más o menos serio. Que los gritos, la malversación de significados y los estiramientos conceptuales a veces no ayudan a que la gente tenga herramientas de verdad para comprender y tomar decisiones. Federico, la última que te quería hacer, recién hablábamos de los intentos de la política de influenciar sobre la justicia, pero la contracara de eso también es que siempre cuando hay un cambio de rumbo político, los que los primeros lo ven son los jueces de Comodoro Pi, los jueces federales de Comodoro Pi. ¿Por qué te parece que existe eso, ese muñequeo de la justicia? Porque se puede. Yo lo explico eso en República de la Impunidad. El grado de discreción que tienen los jueces para administrar los procesos, es decir, que avancen, que retrocedan los ritmos, son muy amplios. Eso hace que, y además no hay ningún tipo de incentivo institucional que te genere un cargo, una responsabilidad por, como decís vos, muñequear, dormir o agitar una causa, para decirlo literalmente. Eso desarrolló una serie de prácticas institucionales que hacen que el poder judicial sea simpático o busque la simpatía de los oficialismos y sea brutalmente cruel con esa gente cuando deja el poder. Le han pasado todos los sismos del menemismo para adelante. Ahora, eso tiene que ver básicamente con que no hay ningún tipo de incentivo institucional que de algún modo constriñe la voluntad del juez y lo obligue a respetar los pasos del procedimiento. Porque si no respetas los plazos, si administras un poco de acuerdo a tus intereses los expedientes que no son tuyos, sino de los protagonistas, no pasa absolutamente nada. En vez de que eso ha desarrollado lo que ustedes en el periodismo dicen el famoso olfato de la justicia federal. Federico, muchas gracias. Muy interesante. Te vamos a volver a invitar. Un placer, cuando quieran. Gracias. Buenísimo. Bueno.